Música Hermanos, el camino de la pequeñez que nos muestra Santa Teresita, que nos muestra San José es vivir con responsabilidad la vida cotidiana ¿Saben cuál es un mal de nuestro tiempo? Los cubanos me van a entender más rápido, me dicen otras palabras El bochinche Y ustedes no saben cómo el demonio actúa, se da banquete con una humanidad bochinchera, porque una humanidad bochinchera es una humanidad inmadura El Señor siempre dice, sean sobrios La sobriedad es lo opuesto del bochinche La sobriedad es un espíritu de seriedad especialmente Cuando más inestable está todo Entre más está algo convulsionado, los cristianos debemos orar más y guardar más silencio Entre más todo se explota, nosotros nos adentramos en oración Nosotros no debemos ser contagiados con el espíritu de lo extraordinario y de lo exuberante Eso hace un daño profundo al corazón humano, a la iglesia y a la sociedad Testigos y misioneros De la misericordia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!